Hola amigos, vecinos, vecinas de Tiltil. Los quiero invitar este año al 11º Campeonato Comunal de Cueca Tiltil 2024 dentro de la fiesta costumbrista de nuestra comuna. Tendremos aquí en este espacio el Campeonato Comunal de Cueca. Invitamos a todos los niños, niñas, adultos, jóvenes que quieran participar en este campeonato a que vengan a bailar. Vamos a tener un jurado externo de la municipalidad. Ellos son miembros de la Coalición Metropolitana para Campeonatos de Cueca. Así que no tienen ni un vínculo con nadie que participe. Invitamos a la categoría especial, categoría inclusivo. Esa categoría, niños menores de 5 años y niños y niñas con capacidades distintas pueden participar. No importa su edad. En esa categoría no hay calificación. Solamente vamos a presentarlos, ellos van a bailar y lo van a pasar genial. Invitamos a todo el mundo, a todos los que quieran venir a participar de este lindo y hermoso Campeonato de Cueca Fiestas Patrias Tiltil 2024.